Bienvenidos a la segunda parte del paseo por Villaguerrero, Jalisco. Tras la primera parte hace 8 meses y más de 4.100 reproducciones, Club La Villa trae para ustedes este segundo paseo. En esta ocasión comenzamos con nuestra ruta al oeste del municipio, en la conocida Loma de las Estacas, salida a Bolaños. En contraste con el anterior video, visitaremos algunas de las calles a las orillas del municipio, las cuales dan testimonio del crecimiento del pueblo día a día. ¡Gracias! 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 Avanzamos por la carretera hasta llegar a la calle Vallarta, donde giramos a la derecha para comenzar este recorrido. En esta calle destaca el jardín de niños Estefanía Castañeda. Este barrio es conocido como El Estanco. ¡Gracias! 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 Avanzamos por la calle Leandro Sánchez. A las orillas hay mil pales a punto de espigar. La calle se ve accidentada por los estragos que causa el temporal de lluvias. ¡Gracias! 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 La calle Leandro Sánchez La calle Leandro Sánchez Donde giraremos se encuentra la capilla de la Sagrada Familia. La calle Leandro Sánchez 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 Este barrio es conocido como La Aviación, que también forma parte de las periferias de Villaguerrero. Hace algunas décadas, aquí había una pista de aterrizaje de avionetas, procedentes de Guadalajara. De allí procede el nombre de Campo de Aviación. Actualmente se encuentra la base regional de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco, así como un parque recreativo. ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, 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 vale! Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! Bajamos por López Cotilla al final de esta calle que sigue empedrada, hace algunos años esta era una de las mejores calles por no ser solo de tierra. Al frente están las instalaciones de la secundaria técnica número 61, giramos en la calle Agustín Ñañez. Música 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 Giramos por Independencia hasta donde topa, esquina con la calle Presbítero José de Jesús Alba, hasta la Alameda para salir donde se encuentra el campo de béisbol. Música 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 Seguimos por la Alameda, hasta la calle Hidalgo y Libertad. No queremos pasar la oportunidad de dar una vuelta a la plaza, algo que por cuestiones de las fiestas patronales, en el anterior video no pudimos hacer. Música 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 Seguimos por Álvaro Obregón, esquina con José Luis Leal, otra orilla de nuestro municipio, por esta última calle está el Auditorio Municipal. Música 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 Entramos en la recta final de nuestro paseo, subiremos por Niños Héroes e Hidalgo, esquina con 5 de Mayo, para salir frente a la escuela preparatoria, y continuar hasta la calle principal. Música 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 Una vez más, con el paisaje con el que despide nuestro municipio a su gente, les damos las gracias por ver este video. Esperamos, esperamos les haya gustado, y sigan disfrutando de Villa Guerrero, a través de, ¡Club La Villa! ¡Hasta luego! Música 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 Música